Rematar hilos Cuando hayas cerrado la labor, verás que te quedan dos cabos de hilos sueltos, uno en la esquina superior de la labor y otro en la inferior. Debes pulir la pieza rematando estos hilos, y esto se hace escondiéndolos en la parte trasera de los puntos, para que no se vean. Gira la pieza de modo que el revés de la labor quede frente a ti. Enhebra una aguja lanera con uno de los cabos y desliza la aguja por detrás de las presillas verticales de la vuelta superior de los puntos. Pásala a lo largo de unos dos o tres centímetros. Después, hazla salir y tira del hilo. Si quieres que los cabos queden bien asegurados, o si has trabajado con un hilo muy fino, vuelve a pasar la aguja en dirección opuesta, esta vez por detrás de los puntos de la vuelta inferior y hazla salir. Recorta la parte sobrante del hilo lo más cerca que puedas de los puntos. ¡Gracias! 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 Gracias.